Estoy haciendo una convocatoria para un seminario de actuación, actuación frente a cámara, actuación improvisación y clown, que sería la técnica de payaso. Lo que vamos a enseñar son las tres técnicas, lo vamos a hacer el día sábado 19, a partir de las 9 y 30 horas hasta las 19 horas, en el Ruka Ligüen, que sería el ex Ruka en su época. Ahí vamos a dar el seminario de actuación, bueno, como les dije anteriormente, y está convocado directamente a partir de los 16 años en adelante. Sí, es un seminario que busca integrar a toda la parte de la comunidad, no solamente a la gente que le interesa el teatro, le interesa lo artístico, sino a la gente en sí que busque relacionarse, que busque romper tabúes, que busque romper el escudo, que tengo vergüenza de esto, tengo vergüenza del otro, creo que les va a ayudar para relacionarse. Y más la técnica clown, que en muchas partes está siendo utilizada en la parte de terapéutica, psicológicamente, para los chicos con autismo, para los chicos down, y para la gente que le cuesta sociabilizarse hoy en día en la vida cotidiana. ¿Intensiva, pero una única jornada va a ser? Es una única jornada por el momento, ahora que es lo que conseguí gracias a Mario González de Cultura, el director de Cultura de Plaza Wincul, que gracias a él pude conseguir el salón del Ruka Ligüen. Y si Dios quiere y más adelante la gente se empiece a interesar y los vecinos se empiezan a interesar, estaría bueno seguir haciendo y extendiéndolo hoy y hacerlo más intensivo de lo que busco hacer. Ahora es algo como más comprimido y más para dar un vistazo rápido a lo que son las tres técnicas de actuación. ¿Qué tiene que llevar el público? ¿Quiénes asistan? En realidad vamos a laburar, es un juego lo que se hace, son dinámicas que vamos a jugar en su totalidad, son todas dinámicas prácticas, entonces sería bueno un bus o un jogging, ropa cómoda, se trabaja generalmente descalzo, y buena onda y ganas de divertirse y reírse muchísimo. ¿Qué estudios tenés? ¿En qué estás capacitado vos como para dar este...? Yo hace cuatro años me fui de aquí, de Plaza Wincul, fui a estudiar a Buenos Aires, estudié en la Escuela Integral del Actor, que es la Odisea, en Capital Federal, estudié actuación, improvisación, clau, una acrobacia, técnicas corporal, técnica vocal, estudié diversas técnicas que te da la escuela íntegramente, ¿sí? De ahí me recibí a Odisea y ahora vengo a este año porque vine a visitar a mi familia, entonces dije, bueno, es bueno empezar a sembrar esa semilla de arte acá en la ciudad, que creo que faltó mucho y que cuando yo era joven la necesité. Y lo único que había estaba el Teatro del Pasillo, que Gustavo me dio una mano enorme invitando a sus alumnos también a hacer el seminario, así que creo que estar bueno, sembrar esa semilla del arte en Plaza Wincul va a generar un paredón grande de arte para todos los jóvenes que lo necesitamos. ¿Cuánto sale la participación y cómo pueden inscribirse? Correcto, la participación sale 100 pesos, ¿sí? El seminario sale 100 pesos porque lo hago de forma particular, esto es como yo le decía, Mario, tuve la ayuda de Mario que me dio el servicio del salón, pero la parte particular son 100 pesos del seminario. Lo que yo estoy pidiendo para la inscripción antes del sábado son 20 pesos, de esos 100 pesos los pido porque para asegurar de que la persona va a ir, porque en realidad a veces te dicen voy a ir y capaz que llegue el día y le quitamos el lugar a otro chico que quiere ir y como son cupos limitados, porque no se pueden trabajar con 50 chicos, si no es un cupo limitado de hasta 25 o 30 personas, más de esos, ¿no? Entonces lo que pido es 20 pesos antes y 80 pesos en el momento del seminario. ¿Mitéranos a partir de qué hora? Sí, a partir de las 9 y 30 horas en el Rucaligüen se pueden comunicar al 155-935-580, perdón porque me lo sé de otra manera, o si no al 49-66-071, ¿sí? Es mi casa así que van a hablar conmigo y directamente coordinamos para entregarle la ficha y los requisitos que necesita.